La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa La Provincia. Detallando la labor que realiza la Prefectura en beneficio de los esmeraldeños, fortaleciendo el fomento productivo, infraestructura vial para mejorar la producción, cuidando el medio ambiente y destacando las cualidades turísticas de la provincia bajo la administración de la Prefecta Roberta Zambrano, comprometida con el desarrollo de Esmeraldas. Iniciamos esta revista con la información positiva que caracteriza a esta nueva administración, en beneficio de todos los habitantes de esta hermosa provincia. En esta emisión les mostraremos las actividades que se realizan desde la Prefectura con la satisfacción de suplir las necesidades de sus mandantes y de fomentar el progreso en cada uno de los cantones. Es así que hoy les mostraremos sobre el desarrollo de la tercera clase de las escuelas de campo en ganadería sostenible, realizada en la Parroquia Rosa Zárate del Cantón Quinindé. También conoceremos sobre el proyecto de desarrollo local que beneficiará a los habitantes de la Comuna Río Santiago Callapas del Cantón Eloy Alfaro. Además, tendremos un informe sobre la culminación de los talleres de socialización para la construcción del presupuesto participativo del año 2020, en el cual se obtuvo resultados positivos para cada cantón. La tercera clase de las escuelas de campo en ganadería sostenible fue todo un éxito. En la finca Magdaliana, ubicada en el recinto El Venado de la Parroquia Rosa Zárate, en el Cantón Quinindé, técnicos de fomento productivo realizaron la entrega de insumos para primeros auxilios bovinos. La identificación de los diferentes tipos de pasto y la correcta forma de administrar el suero en casos de primeros auxilios fueron los principales temas tratados en este encuentro. Ander Legardo, técnico agropecuario, dijo que la capacitación fue teórico-práctica para determinar el porcentaje de forraje verde. Es lo que permitirá que los productores incrementen la carga animal de sus fincas. En este caso, lo que se trabajó es en temas de pastos y forrajes. Lo que hicimos fue un tema teórico-práctico para determinar el porcentaje de forraje verde que tenemos en las pasturas de Quinindé y a la vez catapultarlas a producir mucho más. Tyron Torres, productor ganadero con 15 años de experiencia, dijo que al fin una autoridad le está dando la importancia que corresponde a los productores ganaderos. Qué bien que la señora prefecta se esté preocupando por el sector agropecuario, a través del Departamento de Fomento Productivo, que aquí en el cantón Quinindé, por ser el primer cantón de la provincia y el primer cantón ganadero, hemos sido tomados en cuenta. Agradecerle infinitamente a usted, señora prefecta, por esta deferencia que tiene con el cantón Quinindé. La prefectura informa. Los técnicos de fomento productivo de la prefectura mantuvieron una reunión con las autoridades de la comuna Río Santiago Callapas, del cantón Eloy Alfaro. La presidenta de la comuna, Susana Hualte, dijo que son múltiples las necesidades de la gente en esta comuna. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es compensar la parte nutricional de la población con proteína de origen animal y vegetal, a través del establecimiento de criaderos de gallinas ponedoras, piscinas para la producción de pescados y huertos caseros. Por decir, hemos conseguido la cría de gallinas ponenderas, también hemos conseguido tilapias para formar también piscinas, también hemos conseguido para sembrar maíz con la señora prefecta, hemos conseguido muchas cosas que sería difícil nombrar cada una de las ideas y de las cosas que hemos conseguido con ellas. Jackson Hurtado, técnico de fomento productivo, dijo que este proyecto se concretará en diciembre. Nosotros, en el tiempo más corto, vamos a hacer las intervenciones, vamos a intervenir en lo que son huertos familiares, vamos a intervenir en la producción de gallinas productoras de huevos, vamos a intervenir en la parte de la cría de peces, y en la parte forestal, la parte de cacao, también vamos a intervenir. La prefectura informa. En las instalaciones del gobierno provincial, se concluyó con los talleres de socialización para la construcción del presupuesto participativo del año 2020 de la Prefectura de Esmeraldas. Se instalaron mesas de trabajo con la participación de los ocho presidentes de las juntas parroquiales del Cantón Esmeraldas, miembros del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, dirigentes de organizaciones campesinas, ganaderas y representantes de colectivos sociales, donde se logró priorizar obras fundamentales que aportarán al desarrollo del sector rural en este cantón. Prefectura de Esmeraldas En noviembre, Esmeraldas me llama. Las fiestas inician con la presentación de las candidatas a reina de la provincia de Esmeraldas. ¡Belleza por la vida! Una elección diferente a favor de las guerreras de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Ven aquí, Nindé, conócelas de cerca y elige tu favorita. Este primero de noviembre a las 17 horas, en MW Eventos y Recepciones. ¡Viva Esmeraldas en sus 172 años de provincialización! Roberta Zambrano, prefecta. La Prefectura de Esmeraldas presenta ¡Ay, ya no me duele más! Desde Colombia, Silvestre Van Gogh. ¿Quién te hace dormir? Silvestre Van Gogh. ¿Quién se te escondió? Celebrando a lo grande, los 172 años de provincialización de nuestra tierra verde. Además, desde Puerto Rico, Elvis Cresto. Y desde Cuba, Alexander Abreu y Havana de Primera. Sábado 23 de noviembre, 8 de la noche. Explanada de autoridad portuaria. ¡Te lo trae la Prefectura de Esmeraldas! ¡Roberta Zambrano, prefecta! ¡En noviembre, Esmeraldas me llama! Somos la provincia verde, donde caudalosos ríos se funden en el extenso mar. Esmeraldas, siempre bella. Arte, paisajes y naturaleza. Un contacto íntimo con la vida escondida bajo el lecho del sol. Ser esmeraldeño es convivir con la naturaleza y conectarse con el poder curativo del alma. Música, gastronomía, cultura y diversión. ¡Todo junto! Solo lo encontramos en esta hermosa tierra, donde el sol brilla en todas partes. Somos el centro de la cultura afroecuatoriana. ¡Yo soy Esmeraldas! Música, gastronomía, cultura y diversión. 172 años de provincialización son el mejor motivo para festejar a lo grande. Y por primera vez en la historia de los esmeraldeños, la prefecta Roberta Zambrano rinde un verdadero homenaje con el primer encuentro de orquestas esmeraldeñas ¡Yo soy Esmeralda! Acto que pretende dignificar el talento local. Gran pregón y verbena para recordar el ayer de Nuestra Esmeralda. Nuestra Esmeralda. Este 2019 como un homenaje a la lucha de las mujeres guerreras contra el cáncer, la prefectura dará un enfoque diferente al certamen de reina de la provincia, ya que no hay mujer más bella que aquella que día a día lucha por su vida. Disfrutaremos de una velada al ritmo de la tradicional música ecuatoriana. Y para los más pequeños tendremos un festival infantil, en donde los niños disfrutarán del show de Disney. El constante apoyo a los deportistas nacionales se reflejará en una increíble competencia de motocross. Mientras que el incentivo para los emprendedores se cristaliza una vez más. En la segunda feria de emprendimientos, ¡Yo soy Esmeralda! Y para culminar con broche de oro, porque los esmeraldeños se lo merecen, tendremos un concierto con artistas de renombre internacional, Silvestre Dangor, Habana de Primera y Elvis Crespo. Porque estamos haciendo historia, donde ustedes son los principales protagonistas. ¡Ya lo sabes! En noviembre, ¡Esmeralda me llama! En un ambiente festivo, se entregó uno de los aportes más importantes de los últimos años. La primera fase del sistema de riego parcelario en timbre. Además, un vivero agroforestal y una estación meteorológica, que beneficiará a 88 agricultores de la parroquia San Mateo. Prefecta Roberta Zambrano, estamos muy agradecidos, porque es una obra que nunca hemos tenido aquí. Agradeciéndole a antemano a la señora prefecta, abogada Roberta Zambrano, por este comienzo, esperemos que no sea tampoco en el final. El cambio positivo se siente. Juntos, haremos historia. Roberta Zambrano, Prefecta. Roberta, sigue adelante. Se está llamando, gente linda de Esmeralda, soy Michael, y quiero decirles que estoy agradecido con ustedes por la buena gente que son, muy trabajadores, se come rico, se baila rico, y nada, quiero decirles que en noviembre, Esmeralda me llama. Continuamos informando con más temas importantes que se desarrollaron en el transcurso de la semana y que son de gran interés para toda la población. Muestra de ello es la obra próxima a realizarse en el sector de Taviazo, que contará con un vivero agroforestal comunitario. También conoceremos sobre la minga realizada en la parroquia Chamanga y cómo desde la prefectura se está impulsando un proyecto apícola en la comunidad Playa de Oro. Todo este cambio evidencia el amor e interés por la provincia verde por parte de nuestra prefecta Roberta Zambrano y su necesidad de verla crecer. De ahí, su labor ardua y constante para cristalizar proyectos que nos beneficien a todos. Veamos más detalles a continuación. Por disposición de la prefecta Roberta Zambrano, a través de la dirección de Cuencas, Riego y Drenaje, lleva adelante un plan de conservación del medio ambiente y recuperación de cuencas hidrográficas mediante la instalación de viveros forestales que permitan a las familias de los sectores rurales sembrar todo tipo de árboles y arbustos para contribuir con la naturaleza. Para ello, se firmó un convenio bipartito con la Junta Parroquial de Taviazo, donde se instalará un vivero agroforestal comunitario que contará con plantas ornamentales, variedad de árboles y plantas que ayudarán a mantener las cuencas de los ríos Taviazo y Tiaune. Rodney Sedeño, ingeniero de cuencas, riego y drenaje, dijo que se está instalando una red de viveros agroforestales en toda la provincia, siendo Taviazo la novena comunidad rural que se beneficia con la instalación del vivero. El objetivo principal de esto es de establecer este vivero con las comunidades es de reforestar las cuencas hídricas y recuperar las fuentes de agua porque como vemos muchos sectores ya en estos meses en vez de haber agua hay espolvo y tierra, entonces queremos ver cómo podemos recuperar mediante este vivero con la introducción de plántulas maderables, plántulas específicamente para lo que es las cuencas hídricas, recuperar todas estas fuentes de agua que es muy necesaria principalmente aquí en este río que es el río Taviazo que nace desde arriba de las cabeceras de Carlos Concha y que también abastece, llega a Esmeraldas. La Prefectura de Esmeraldas a través de la Dirección de Gestión Ambiental lleva a cabo la campaña de reforestación y limpieza del estuario en la parroquia Chamanga con la participación de jóvenes, adultos mayores, instituciones públicas y autoridades. Este viernes se realizó una minga y se entregó tachos recolectores de desechos temporales a los pobladores. Patricio Patiño, presidente del GAT Parroquial, agradeció el aporte que brinda al gobierno provincial y a su principal Roberta Zambrano por el interés que tienen en ayudar a los pueblos y destacó la participación de los ciudadanos en la minga que redunda en la buena imagen de la parroquia. Nosotros somos la parroquia limítrofe, la que da la bienvenida a quienes ingresan desde la provincia de Manaví, entonces nos merecemos también esa importancia del caso por parte de las autoridades centrales y es justamente ese llamado que le hicimos a la prefecta, gracias a Dios siempre hemos tenido esa apertura, ese diálogo y esperamos que eso se vaya fortaleciendo también y que vayamos consiguiendo esos objetivos comunes que es el de engrandecer a nuestras parroquias y por ende a nuestra provincia. Yvette Orozco, estudiante de la unidad educativa Chamanga, dijo que esta actividad ayuda a embellecer el lugar donde habita. Nosotros como estudiantes nos sentimos agradecidos de estar aquí ayudando a nuestra comunidad y estar haciendo la limpieza especialmente porque lo que tenemos que hacer es tener nuestro alrededor limpio y aseado para nuestro buen vivir. La prefectura informa. Un novedoso y moderno proyecto Apícola beneficiará la comunidad de Playa de Oro de la parroquia Luis Vargas Torres en el cantón Eloy Alfaro. Esta iniciativa busca brindar alternativas sostenibles para los habitantes de esta zona y disminuir la tala de árboles beneficiando a la población y al medio ambiente. El apiario contará con 30 colmenas con abejas e insumos para la producción de miel. Los apicultores contarán con un equipo de seguridad para el manejo de las abejas. Franklin Sandoval Apicultor manifiesta que este proyecto es altamente rentable y depende del mantenimiento adecuado que le den los moradores de Playa de Oro. La apicultura muchas veces no es el rédito económico lo que se va a sacar la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, sino que el servicio de polinización inigualable e irreemplazable que hacen las abejas. Cuidando las abejas defendemos la soberanía alimenticia y a la vez hacemos que las personas como la comunidad de esta de acá en Playa de Oro que se va a instalar el proyecto tenga un recurso para darles una alternativa económica para poder sustentar su vida porque si ellos tienen el bosque y si no se les da una alternativa ellos seguirán talando. Fred Coroso, técnico de fomento productivo dijo que los habitantes de esta zona recibirán capacitaciones para el correcto mantenimiento de los panales. Bueno, el objetivo de la prefectura para la implementación de este proyecto Apícola es tener una alternativa que contribuya a los moradores de la comunidad como fuente de ingreso. Sabemos que Playa de Oro es una comunidad que tiene más de 10.000 hectáreas de bosque bosque muy húmedo tropical que está cerca de la reserva Cotacachicayapa pero que ha sido acechada por los madereros famicultores. Entonces esta es una forma de dar alternativas productivas para que la gente tenga una actividad económica rentable y deje el bosque a un lado. Prefectura de Esmeraldas La inevitable razón de caminar a diario para generar el sustento de los que amamos nos conduce por situaciones adversas. Hemos pasado por más de mil pruebas para llegar a donde estamos. Lo importante es lo que hacemos con todas nuestras fuerzas porque al final del día tiene una gloriosa recompensa. Reconozcamos que nuestros antepasados lucharon arduamente para vivir en estas cálidas tierras y gracias a ellos tú y yo tenemos en nuestra sangre la herencia luchadora potente y vivaz que caracteriza a los esmeraldeños. Yo soy Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas Roberta Zambrano Prefecta En noviembre Esmeraldas me llama Las fiestas inician con la presentación de las candidatas a reina de la provincia de Esmeraldas Belleza por la vida una elección diferente a favor de las guerreras de la fundación Jóvenes contra el Cáncer Ven aquí Nindé Conócelas de cerca y elige tu favorita Este primero de noviembre a las diecisiete horas en MW eventos y recepciones Viva Esmeraldas en sus ciento setenta y dos años de provincialización Roberta Zambrano Prefecta Fueron muchos años de espera para hacer realidad el sueño de un puente que uniera las comunidades Los Ángeles uno, dos y tres La Loma del Tigre Dógola y Santa Rosa del Cantón Quimindé demostrando con hechos que más de quinientas familias podrán mejorar su actividad agropecuaria y su calidad de vida confiando en el respaldo que les brinda una prefectura que trabaja sin parar por el bienestar de toda la provincia A nuestra querida prefecta abogada Roberta Zambrano se le agradece por este empeño y la labor que trabaja en todas nuestras comunidades Se ve la preocupación hacia el sector campesino Seguimos haciendo historia Roberta Zambrano Prefecta 172 años de provincialización son el mejor motivo para festejar a lo grande y por primera vez en la historia de los esmeraldeños la prefecta Roberta Zambrano rinde un verdadero homenaje con el primer encuentro de orquestas esmeraldeñas Yo Soy Esmeralda acto que pretende dignificar el talento local Gran Pregón y Verbena para recordar el ayer de Nuestra Esmeralda Nuestra Esmeralda Este 2019 como un homenaje a la lucha de las mujeres guerreras contra el cáncer la prefectura dará un enfoque diferente al certamen de reina de la provincia ya que no hay mujer más bella que aquella que día a día lucha por su vida disfrutaremos de una velada al ritmo de la tradicional música ecuatoriana y para los más pequeños tendremos un festival infantil en donde los niños disfrutarán del show de Disney el constante apoyo a los deportistas nacionales se reflejará en una increíble competencia de motocross mientras que el incentivo para los emprendedores se cristaliza una vez más en la segunda feria de emprendimientos Yo Soy Esmeralda y para culminar con broche de oro porque los esmeraldeños se lo merecen tendremos un concierto con artistas de renombre internacional Silvestre Dagón Habana de Primera y Elvis Crespo porque estamos haciendo historia donde ustedes son los principales protagonistas ya lo saben en noviembre Esmeralda me llama En un ambiente festivo se entregó uno de los aportes más importantes de los últimos años la primera fase del sistema de riego parcelario en timbre además un vivero agroforestal y una estación meteorológica que beneficiará a 88 agricultores de la parroquia San Mateo Perfecta Roberta Zambrano estamos muy agradecidos porque es una obra que nunca hemos tenido aquí Agradeciendo la antemano a la señora prefecta abogada Roberta Zambrano por este comienzo esperemos que no sea tampoco ni el final El cambio positivo se siente Juntos haremos historia Roberta Zambrano Perfecta La prefectura de Esmeraldas presenta Desde Colombia Silvestre Van Gogh Silvestre Grandón Celebrando a lo grande los 172 años de provincialización de nuestra tierra verde Además desde Puerto Rico Elvis Cresto Y desde Cuba Alexander Abreu y Amana de Primera Sábado 23 de noviembre 8 de la noche explanada de autoridad portuaria te lo trae la prefectura de Esmeraldas Roberta Zambrano Perfecta En noviembre Esmeraldas me llama Estamos llegando a la parte final de esta programación en la cual tendremos más novedades que entregarles a la ciudadanía Entre estos temas conoceremos sobre el progreso de los habitantes de la parroquia Rosa Zárate mismos que días atrás fueron beneficiados con un puente tipo Bailey en su sector También se continúa trabajando en el mantenimiento vial del camino vecinal Juan Montalvo Zapallito del Cantón Eloy Alfaro Además se continúa con la construcción de alcantarillas en la parroquia San Gregorio del Cantón Muisne Demostramos una vez más que se trabaja arduamente para que nuestra gente y toda la provincia pueda ver un cambio positivo en sus vidas Cientos de familias dedicadas a la actividad agropecuaria de los sectores de San Ramón Dógola Dógolita y Agua Fría de la parroquia Rosa Zárate en el Cantón Quinindé han mejorado en su economía y condiciones de vida gracias a la construcción de un puente Bailey por parte de la Prefectura de Esmeraldas Kelvin Mejía morador de Dógola manifestó que varias décadas tuvieron que pasar para que la obra llegue dejando atrás años de prejuicios y abandono Sí, bastante la verdad es que ha quedado exitoso por el motivo de que antes era muy difícil para el acceso el río usted sabe la temporada de invierno entonces ya con esto ya sí cambió la vida para el campesinado de acá Agardel García quien se dedica a la transportación pública le parece maravillosa la construcción del puente para la movilidad de los comuneros esto ha sido o sea que algo maravilloso porque sinceramente aquí pasábamos trabajo en tiempos de invierno crecía teníamos que estar todo el día a veces dos, tres, cuatro horas parqueados ahí esperando que baje el río pero ahora es un cambio total gracias a la Prefectura que nos ha hecho esa obra maravillosa la Prefectura informa moradores de 20 comunidades del Cantón Eloy Alfaro agradecieron a la Prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano por los trabajos de mantenimiento limpieza de derrumbes y apertura del camino vecinal Juan Montalvo Zapallito esta obra registra un importante avance y permite a más de 5.000 agricultores de las parroquias Atahualpa y Colón Eloy sacar sus productos para comercializarlos Reinaldo Arroyo presidente del recinto Juan Montalvo indicó que el arreglo vial favorecerá con prioridad a los estudiantes que podrán movilizarse con normalidad agradeciéndole mucho a la doctora Roberta Zambrano con este trabajo que está haciendo aquí nos quedamos nosotros satisfechos porque estamos viendo ya el arranque y está saliendo muy bien este es lo que nos beneficia aquí en las comunidades cerca de 20 y pico de comunidades que van a trasladar con el carretero que va a Telembí van a salir por aquí donde seremos beneficiados por ejemplo los muchachos de los estudiantes tenemos la facilidad ya de transportarnos con más facilidad Lilian Basilio manifestó su admiración a la prefecta Roberta Zambrano pues la obra también mejora significativamente la economía de sus vecinos le agradezco mucho a la prefecta lo que está haciendo asunto del carretero porque si viene más el invierno más fuerte se tapa y los estudiantes no tienen cómo salir afuera los que están estudiando afuera la prefectura informa garantizando el bienestar de los habitantes en la zona rural la prefectura de Esmeraldas construye 7 alcantarillas permitiendo evacuar las aguas lluvias para garantizar la durabilidad de la vía Guadurnal-Contreras-Tigrillo que pertenece al cantón Nuisne Washington Lara fiscalizador de obra manifestó que la construcción de las alcantarillas avanza progresivamente Bueno, aquí me encuentro aquí fiscalizando el tema del mejoramiento y construcción de alcantarillas aquí en Guadurnal hasta Tigrillo por el momento se ha ejecutado la obra por un 75% ya faltando a pocos días de finalizar son 7 alcantarillas que comprenden 3 alcantarillas de 1200 una alcantarilla de 1500 una de dos de 2000 y una de 4000 milímetros de diámetro Leonor Quiñones quien habita en el sector manifestó que administraciones pasadas nunca se preocuparon por San Gregorio y sus recintos que antes no había cambio porque todos hemos ido caminando de los lodos de todos los lugares y no hemos tenido ningún cambio entonces ahora parece que la prefecta se está preocupando por todos nuestros niños más que todo Otros habitantes como Domingo Quispe y Ángel Ramírez están muy contentos que este trabajo sea para el beneficio de varias comunidades Yo le agradezco a la abogada Roberta Zambrano por la acción de esta nueva oportunidad que nos ha dado porque todo el tiempo hemos pasado solamente con promesas pero nunca se han cumplido ahora se está cumpliendo con ellas Bueno, para mí es un gusto y un placer de ver que están haciendo buenas obras y está avanzando este camino este carretero porque la verdad es que antes no podíamos casi ni pasar a pie pero ahora ya más que sea en moto ya podemos andar Hola, les saluda Cristian Maquilón quiero mandar un fuerte abrazo a mis hermanos de Esmeraldas tierra de gente trabajadora del enconcado del tapado de recho y recordarles que en noviembre Esmeraldas me llama en noviembre Esmeraldas me llama las fiestas inician con la presentación de las candidatas a reina de la provincia de Esmeralda belleza por la vida una elección diferente a favor de las guerreras de la fundación jóvenes contra el cáncer ven aquí Nindé conoce las de cerca y elige tu favorita este primero de noviembre a las 17 horas en MW eventos y recepciones viva Esmeraldas en sus 172 años de provincialización Roberta Zambrano prefecta Hola amigos de Esmeraldas ¿Cómo están? Les saluda Jorge Luis del Hierro quiero enviarle un abrazo inmenso a toda la provincia verde la tierra de mis abuelos de mis padres de mis tíos de mis primos y de amigos que considero muchísimo y que quiero bastante en noviembre Esmeraldas me llama así que vamos a engrandecer esta tierra maravillosa en la parte turística en la parte gastronómica no lo olvides en noviembre Esmeraldas me llama 172 años de provincialización son el mejor motivo para festejar a lo grande y por primera vez en la historia de los esmeraldeños la prefecta Roberta Zambrano rinde un verdadero homenaje con el primer encuentro de orquestas esmeraldeñas Yo Soy Esmeralda acto que pretende dignificar el talento local Gran Pregón y Verbena para recordar el ayer de Nuestra Esmeralda Este 2019 como un homenaje a la lucha de las mujeres guerreras contra el cáncer la prefectura dará un enfoque diferente al certamen de reina de la provincia ya que no hay mujer más bella que aquella que día a día lucha por su vida Disfrutaremos de una velada al ritmo de la tradicional música ecuatoriana y para los más pequeños tendremos un festival infantil en donde los niños disfrutarán del show de Disney El constante apoyo a los deportistas nacionales se reflejará en una increíble competencia de motogross mientras que el incentivo para los emprendedores se cristaliza una vez más en la segunda feria de emprendimientos Yo Soy Esmeralda y para culminar con broche de oro porque los esmeraldeños se lo merecen tendremos un concierto con artistas de renombre internacional Silvestre Dagón Habana de Primera y Elvis Crespo porque estamos haciendo historia donde ustedes son los principales protagonistas Ya lo saben en noviembre Esmeralda me llama La Prefectura de Esmeraldas presentó su revista informativa La Provincia detallando la labor que realiza la prefectura en beneficio de los esmeraldeños fortaleciendo el fomento productivo infraestructura vial para mejorar la producción cuidando el medio ambiente y destacando las cualidades turísticas de la provincia bajo la administración de la prefecta Roberta Zambrano comprometida con el desarrollo de Esmeraldas Me está llamando Mi tierra me está llamando ¡Suscríbete! 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 Gracias.